¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 90 del Anecdotario de la Cotorrisa. Miren nada más, de verdad que es un honor para nosotros, porque pocas veces aparece además de dar shows, está con nosotros nada más. Hola, D-Shop. ¿Qué? ¿Novo unboxing? Voy para allá, dame 10 minutos, voy para allá, me cambio la pijama. ¿Estamos en D-Shop? ¿Ahora no se puede? Me están preparando pocas, vean todos los nuevos. Flash, están tierras. Hasta luego. Vamos a hacer un unboxing. Amigos, saben, es un nuevo episodio, yo soy Max Abdullah y el día de hoy hay una nueva mesa de los unboxings. Amigos, como pueden haber visto, el día de hoy regresa a la mesa de los unboxings. Ya tiene un par de meses que no lo grabo. Se estarán preguntando, Max, pero tiene un mes que se subió la última. Sí, amigos, pues ya tiene en realidad dos meses que se grabó, entonces ya perdí la experiencia. Ahora, ¿sabré abrir Funkos? Abrigüémoslo. Amigos, como pueden haber visto, regresamos a D-Shop por un nuevo paquete. Ustedes ya saben que hay en la caja, yo ya sé que hay en la caja, no hay que hacernos patos. Pero bueno, amigos, tenemos esta caja, este unboxing muy especial para hacer nostalgia, más que nada. ¿Quién no creció en su infancia viendo caricaturas? Una chica super poderosa, Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter, Scooby-Doo, Ben 10, Oye Arnold, entre muchas otras más. Entonces, en este paquete hay nostalgia pura, amigos. Ya llevo días esperando abrir este paquete, entonces vamos a abrirlo a la de ya. No, gracias a mis amigos de D-Shop por ayudarnos a hacer una mesa de los unboxings más. Gracias a ustedes, esto no sería posible. Todos los links de sus redes sociales están abajo en la descripción. Recuerden que es la mejor tienda de Funkos y de coleccionables en todo México. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que también cambiaron las cajitas de D-Shop. Están mejores ahora. Vean, trae como que más diseñito cool. Trae un Spider-Man de este lado. Y sí, me dijeron que adentro de la caja, en la tapa creo, hay un mensajito algo chido. Entonces vamos a abrirlo. Ah, está muy cool la caja, vean. Vean, dice, wow, gracias por tu compra, D-Shopper. Y ponen mi nombre, gracias D-Shop, está muy cool. D-Shop, increíble producto. Muchas gracias, estoy seguro que todos los que están viendo este video lo van a disfrutar. Pero bueno amigos, aquí tenemos, ya lo están viendo, mucho papel. Desde que nos dieron estos Funko Pops, yo me emocioné. Crecí viendo esta caricatura, era fan de todos sus personajes. Y la verdad, tiene mucho tiempo que no la veo. Entonces fue nostalgia pura a mi corazón al momento de que Funko dijera, hey, vamos a sacar nuevos Funkos de Mansión Foster. No puedo creerlo. Migo, esta serie salió en el 2004 y terminó en el 2009. Cuando salió tenía uno, dos años más o menos. Y cuando acabó tenía casi siete. Ya tiene muchos años desde que vi, por última vez, Mansión Foster. Mucho antes de grabar este unboxing me di el episodio piloto de la serie porque quería recordar un poco de la infancia. E investigué ciertos datos curiosos para que sean informados en el unboxing. Así que mientras abrimos estas piezas les voy compartiendo pequeños datos de la serie. Pero bueno amigos, no sé si ustedes se acuerdan de esos personajes tan carismáticos y muy recordados por mi generación. Como lo es Blue, Mac, Eduardo, Queso, Wildo. O sea, en la caricatura salen millones de personajes más. Pero estos son como los más cool y los más importantes. Al momento de que Funko sacara el anuncio oficial dije, pero falta Wildo, falta Coco. Pero amigo Zata que me puse a ver la serie dije, si sacaban un Funko de estos personajes iba a ser un Funko totalmente bizarro, muy abstracto. Y no sé si hubiera quedado muy bien, porque Wildo literal mide a 3 metros, es muy delgado. Y sí, se vería un poco raro, pero si lo hacen va a estar muy cool. Pero los que sacaron que son a Eduardo, Mac y Blue, están preciosos. Fungos, si están viendo esto, espero que saques pronto más de Mansión Foster o de Ben 10, puede ser. Estaría increíble. Pero bueno amigos, vamos a empezar por el protagonista de la serie, que es Mac. Ay amigos, está súper cool. Es mi primer Funko de animación que yo recuerdo. No, olvídenlo, tengo a Goku y a Pichu. Amigos, guau, aquí tenemos a Mac, el Funko número 941. A ver, la caja está muy cool. Está con colores súper cool, como son el rosa, el azul y el amarillo. Creo que están muy, muy bonitos. En la parte de atrás, al momento donde se enseñan los Funkos, están diferentes, están como en cuadros que están alrededor de la casa. Da un buen toque, me gustó mucho ese toque. Y en la parte donde está el personaje, tiene como los dibujos, los bocetos de los amigos imaginarios. La verdad la caja está, se ve parecida a las demás, pero tiene algo de diferente. Bueno, mientras abrimos el Funko, les voy a dar unos pequeños datos. Sabían que el creador Craig McCracken, también fue el creador de las chicas súper poderosas. Por eso es que a lo largo de la serie, se logran ver como referencias a las chicas súper poderosas. Por ejemplo, en el primer capítulo salió Mojojojo. Guau, amigos, está aquí Mac. Está súper, súper... Ay, está muy tierno, de verdad. Siente como más rígido que los otros. Y a la vez como que más ligero, ¿saben? O sea, de tanto abrir Funkos, ya está seco más o menos su peso. Literal, creo que este está súper cool. Creo que tiene la cabeza perfecta el personaje como para hacerlo Funko. La tiene a la medida. Me gusta este detalle que tienen las cejas pintadas sobre el cabello, tal cual como la caricatura. También tiene sus callitos en la parte de arriba. Gran detalle de que está como despeinadillo por ahí, como yo ahorita. Y me da miedo esta pieza, porque realmente un golpe, una caída y se puede romper todo. También me gusta que la nariz de Mac sea totalmente diferente a la de todos los Funkos. Ustedes sabrán, los Funkos normalmente tienen a nariz puntiaguda y pequeña. Mac la tiene como redondita y más grandecita. Entonces, me gusta que hayan respetado la esencia de Mac, aunque sea un Funko Pop. También tiene boca. Si ustedes no lo saben, los Funkos nunca tienen boca. Entonces, me gusta ese detalle. La ropa, obviamente, es muy sencilla. Este tipo de caricaturas es como muy sencilla en los diseños. En los personajes, o sea, como que no tienen tanto detalle, sino que son personajes súper gariboleados y todo, pero sin tanto detalle. Tenemos su playerita roja con sus mangas abajo, con estos detalles como de rayitas negras. Y su pantalón largo. Se ve que le queda largo. Lo tiene hasta colgando en sus pies. Y su mochila, que siempre la trae con él. A donde sea que vaya Mac, siempre trae su mochila. ¿Saben, amigos? La idea de los creadores. Le ocurrió la idea de hacer esta serie al momento de adoptar a su perro. ¿A quién se imaginó el proceso de cómo era el proceso de adopción de un perro? ¿De cómo vivía así? Y tiene razón, porque justo de eso se trata la caricatura. Y amigos, imagínate que están esperando ser adoptados. Pero sí, amigos, me gustó mucho esta figura de Mac. Está muy sencilla, pero a la vez tan detallada. No sé si me entiendan. Tiene los detalles justos para hacerlo muy, muy cool. Bueno, amigos, les gustó la figura de Mac. La verdad, a mí me gustó mucho, pero estoy seguro que las que les voy a mostrar más adelante les va a gustar aún más. Vámonos por Blue. Amigos, aquí tenemos a Blue. La verdad, a simple vista, es una figura que es muy rara. Nos parece Funko Pop. No sé si me entiendan. Pero vamos a abrirla mientras doy más datos. ¿Se acuerdan que les conté que era como una representación de los perros a punto de ser adoptados? Bueno, los personajes principales pueden ser inspirados en cierto tipo de perros. Por ejemplo, Wildo es el perro noble. Wildo es el perro dulce y neurótico. Y guardián. Coco es el perro desastroso que nadie le hace caso. Y Blue es el mejor amigo del hombre. Y bueno, amigos, aquí tenemos a Blue. La verdad, creo que es el Funko más raro que tengo en toda mi colección. Yo pensaba que el tío Cosa de los Locos Adams era el Funko más raro y que poco se parecía a un Funko Pop hasta que vi el Funko de Blue. Literal, amigos, es una figura de Blue normal. Solo que con ojos negros. El de la carquetada tiene blancos con un puntito negro en el medio. Pero sí, o sea, es literal el Funko más sencillo que pueden tener en su colección. Los ojos típicos de Funko, creo que esos todos los tienen. No tiene nariz, obviamente, porque Blue no tiene nariz. Y su boca está muy, muy grandota. Algo que también lo hace único. Miren, si lo quisieran hacer más sencillo, le quitarían los brazos para lo que pareciera más la serie. Pero dijeron, no, nos vamos a pasar de sencillos. Entonces, pónganlo unos bracitos que parecen bolillos. O sea, no sé si logran alcanzar a ver. Ya sabes, también lo tomas de cerca. Pero tiene una forma como curveadita. Haciendo la ilusión de que está caminando. Amigos, esta es una figura muy, muy rara. Pero sin duda se va a ver muy bien en tu colección. Y para mí es única. Porque está increíble. Traté un poco menos en Blue. Pero es porque no tenía muchas cosas que ver de Blue. O sea, véanlo. Es una cosa azul normal. Bueno, ahora como dato extra. ¿Sabían que se basaron en los Muppets para crear a los personajes? Y también otro dato de Blue. Es que fue el primer personaje en ser creado de toda la serie. Con este empezaron a crear. Todos los personajes veían que representaban muchas cosas. Y literal, el primer boceto que crearon fue Blue. Creo que no se quemaba mucho la cabeza. Sabían que el doblaje de su voz nunca fue cambiado a lo largo de todas las temporadas. A comparación de los otros personajes que sí cambiaron de voz. Y ahora vamos con el último Funko Pop. Que es Eduardo. Amigos, este pesa mucho. Muchísimo más que otra figura normal. Pesa más que estos dos juntos, amigos. En verdad sí está pesadito, ¿eh? Y tiene razón. Porque en verdad está gigante. Como otro dato curioso, sabían que los animadores usaron Illustrator para animar todo el fondo. O sea, y para ahorrarse de trabajo realmente. También usaron la aplicación de Flash. Que yo no la conozco personalmente. Pero reutilizaron muchos planos de animación para hacer los mismos movimientos y no tener que volver a hacerlos. Ok, amigos. Vean cómo se abre Eduardo. Está como cubierto a todos lados. Entonces solo se desprende. ¡Wow, amigos! Aquí tenemos a Eduardo. Que la verdad está increíble. Es el mejor de los tres. Tiene más detalle. Está más grandote. Y también tiene una forma diferente a todos los Funkos. Es que es literal una calca del personaje de la caricatura. Síganme en los comentarios. ¿Qué es Eduardo realmente? La serie dicen al principio en el primer capítulo que es un monstruo. Pero está como toro, morza. Aquí vean tiene cola como de diablo. Entonces no lo sé. Pero también Eduardo es como amigo imaginario de alguien de una banda en las calles. Es lo que investigué. Entonces pues tal vez por eso tiene cola de diablo, ¿no? Y la calavera en su cinturón. Eduardo realmente es amor puro. Es como este personaje típico que es muy rudo y a la vez da ternura. Así es Eduardo. A ver, vamos a analizar bien la figura. Vean su boniceja. Realmente está muy cool. Y está muy, muy gruesa. También tiene sus pelillos ahí alzaditos en la cabeza. Y sus cuernos que están muy wow, wow, wow. Tienen como relieve para abajo. Están súper cool. Y muy imponentes, ¿no? Obviamente no pica. Es inofensivo. Aquí texturita como su pelo. Que son como estas linitas. Se sienten. Tienen relieve también y se sienten muy, muy cool. Y sus ojos. O sea, lo único que parece Funko son sus ojos. Porque todo lo demás es igual a la caricatura. Pero obviamente se entiende, ¿no? Wow, me encanta, me encanta, me encanta. Y sus pantalones aquí con sus taches. No sé, es como rotos. No sé, es que les digo que Eduardo era como rebelde, ¿no? Estaba con un niño rebelde de una pandilla. Y por ello también tiene su cualita de diablo. Que está wow, súper, súper cool. También ya para acabar los datos. Sabían que Mansion Foster para amigos imaginarios ganó 5 Emmys. Con mayor logro individual en animación. Y bueno, como otro dato grueso de Eduardo. Se dice que era rico. Que tenía una bóveda con millones de dólares, diamantes y monedas de oro. No sé, lo investigué. Pero pues le creo, Eduardo es lo mejor. Pero amigos, este ha sido el unboxing del día de hoy. La verdad me gustó mucho porque es nostalgia pura. Ya tiene muchos años de que acabó esta maravillosa serie. Ahí siento que se va a caer. Ya tiene años que no veo la serie. Hasta hace unos días que vi el primer capítulo otra vez. Pero en verdad, si tú no habías nacido cuando nació. Te recomiendo que la busques en internet. Estoy seguro, porque yo lo busqué así. De que te sale toda la serie. Son capítulos muy divertidos. Todos los verjes son preciosos. En verdad, todos valen la pena. Les conozco si Funko tengan sus planes como sacar más de Mansión Foster. Pero si los hacen van a estar un poco raros. Sí, pero muy bonitos. La verdad creo que fue una buena elección los que sacó Funko primero de Mansión Foster. Me gusta que Funko también anuncie piezas de caricaturas nostálgicas de mi infancia. También no estaría nada mal que Funko sacara de los padrinos mágicos. Por favor, Funko, sácalos ya. De Ben 10, estaría súper cool. Pues ya también hay Funkos como de Oye Arnold. De Danny Phantom sacaron uno que está carísimo. Sacaron el de Laboratorio de Dexter y Johnny Bravo que también no están carísimos. ¿Por qué Funko? Y hay mucho de Boba Esponja como Sirenoman y Chico Percebe que también están carísimos. Maldito sea Funko, ¿por qué todos los culos sacas exclusivos? Pero estos no son exclusivos. Me gustaron demasiado. Creo que mi favorito fue Eduardo. Después, por más que Mac tenga más talla, me gustó más look. Como diferente y me gusta mucho. También hay una versión Flock de Eduardo. O sea, con peludita. Como si estuviera terciopelo toda la figura. Es la otra versión que sacaron de Eduardo. A mí no me gustan los Flock. No tengo ninguno. Pero no me gusta como que tengan texturita. Y este me encantó. Chicos, este fue el unboxing de esta ocasión. Si la saben, D-Shop se la rifa como siempre. Así que si quieren que se la siga rifando, apoyen mucho este video. Denle muchos likes. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con su tía, con su perro. Háganlo seguir a todas sus redes sociales como Facebook e Instagram. Todos los links están abajo en la descripción. Para que no te esfuerces mucho y vayas directamente a comprar tus Funko y tus piezas de colección. Porque tienen demasiadas marcas. Muchas gracias, D-Shop. Están increíbles. Me fascinaron. Son de mis favoritos hasta el momento. Es por la nostalgia, la verdad. Ya lo repetí mucho, pero si son de mi generación, ustedes me entenderán. Me ponen en los comentarios de qué te gustaría que fuera el siguiente unboxing. Para que D-Shop diga, esta será la próxima mesa de los unboxings. Bueno, suscríbete en la parte de acá abajo. No te gusta nada. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. También activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Ve a seguirme a todas mis redes sociales para que no te pierdas nada de lo que subo día a día. Tienes avances de los videos antes que todo el mundo. Entonces, si tienes la duda de qué va a ser el próximo video, ve a seguirme a todas mis redes sociales. Pero si te quieres enterar aún más y tener más contacto conmigo, únete al servidor de Discord. También están los links abajo en la descripción. Es totalmente gratis. Todo. Entonces dime, ¿cuál fue tu figura favorita de Mansión Foster? No lo has visto, corre a verlo. Te estás perdiendo una maravillosa serie. Bueno, amigos, por mi parte no queda más que decir más que yo soy Max Abdala. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Amigos, ¿ustedes estuvieron amigos imaginarios cuando eran pequeños? ¡Véjate, Timmy! ¿Qué? ¡Véjate, Timmy! ¡Véjate, Timmy! ¡Véjate, Timmy!